¡Muy buenas familia deportista! ¿Quieres saber tres preguntas para ser un 90% más feliz? ¡Estupendo! ¡Vamos a ello! Yo soy Miguel Camarena, es un placer estar aquí hoy contigo y hoy voy a contarte algo que te va a encantar. Son tres filtros que hacía Sócrates y esto te puede cambiar la vida. Yo lo llevo poniendo en práctica desde hace mucho tiempo y de verdad que es una auténtica pasada. Antes de comentarlo, quiero decirte que este domingo, 9 de febrero, es mi cumpleaños y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Estoy haciendo un montón de directos esta semana en Instagram, así que te animo a ver mi Instagram que es arroba miguelcamarena salud y que se lo compartas con amigos y familiares porque va a haber directos súper interesantes y los está viendo ya. Además de eso, va a haber un súper sorteo, un mega sorteo este domingo que es mi cumpleaños, lo voy a hacer por la tarde también en directo y si quieres participar en mi Instagram tienes un post en el que explico cómo. Y además de eso, dos cosas más muy rápidas que son, la primera, ahora mismo tienes un pack de 66 cursos de salud con una oferta muy grande que si los compraras por separado son 4.207 euros y comprándolos ahora juntos durante muy poquito tiempo los tienes por 55 euros. O sea que es un regalo y además de eso, si lo compras de mi parte, que tienes el link aquí en la descripción, voy a donar el 100%, el 100% de lo que recibo al proyecto solidario Caribusana con el que rescatamos niños y niñas de las calles de Nairobi y les damos acceso a educación y comida. Así que yo espero que lo aproveches, primero porque ya de por sí es una pasada y vas a aprender un montón y es una gran oportunidad que no se va a repetir y segundo porque así también ayudas a los niños y niñas de las calles de Nairobi, que de hecho estuve hace poco en Nairobi y subí vídeos también a Instagram y YouTube contando la experiencia. Y además de eso, si quisieras unirte al Club Bienestar 21 también lo tienes en la descripción. Dicho todo esto, te animo estos días a que veas mi Instagram porque hay muchas sorpresas, a que aproveches el pack y empezamos con el vídeo. ¿Cuáles son estos tres filtros que hacía Sócrates y que le hacían ser mucho más feliz y que yo también aplico y ayuda? Debes saber, lo primero, que en lo que te concentras se expande. Es decir, si tú coges y te concentras, por ejemplo, en algo malo, eso se va a expandir en tu mente y te vas a sentir peor. En cambio, si te concentras en algo bueno, eso se empieza a expandir en tu mente y empiezas a sentirte mejor. Hay una historia también que cuenta que todos tenemos un par de lobos en nuestra mente, el lobo del amor, el lobo del odio y ¿cuál crece más? Pues al que más alimentes. Entonces, ¿cuáles son estos tres filtros que puedes hacer? Primera pregunta que debes hacer cuando vas a pensar si contarle algo a una persona o cuando alguien te va a contar algo a ti. Lo primero, ¿es realmente cierto lo que vas a decir o lo que te van a decir? Lo puedes preguntar, oye, lo que me vas a contar, ¿sabes realmente si es cierto o crees que es cierto? Esa es la primera pregunta porque con eso te quitas un montón de cosas normalmente negativas que se pueden decir. Segundo filtro que hacía Sócrates cuando le iban a contar algo, lo que decía, bueno, además de ser cierto, ¿es bondadoso? O sea, ¿es algo bueno? ¿Lo que me vas a decir es algo bueno o es malo? Porque si es malo no me lo digas y si es bueno me lo puedes decir. Y el tercer filtro es si es necesario. ¿Es realmente necesario que alguien te cuente lo que te va a contar? Puedes preguntarlo o si tú lo vas a contar puedes preguntarte a ti mismo, ¿es realmente necesario? Si no cumple estos tres síes, que no te lo cuenten o no lo cuentes. ¿Por qué? Porque si es algo que no es cierto, ¿para qué escucharlo o para qué contarlo? Si es algo que no sabemos si es cierto y encima no es bondadoso, ¿para qué contarlo o para qué te lo van a contar? Y si encima no es necesario, ¿para qué contarlo? Con esto te quitas el 90% de cosas negativas que se suelen contar, entonces dejas de alimentar ese malestar en un 90% de las ocasiones y eres un 90% más feliz. Simplemente es hacer estos tres filtros. Es algo muy sencillo, puedes aplicar ya desde hoy y espero que me cuentes cuál es la diferencia antes de aplicarlo y después de aplicarlo. Porque yo siempre me lo pregunto y hay veces que se me olvida en algún momento puntual, pero la gran mayoría de veces lo hago. Espero que te haya gustado este vídeo, estos tres filtros que te van a ayudar un montón, tanto para decidir qué contar a otra persona o qué no contar, o cuando te van a contar algo, preguntarlo, porque así te ahorras también malestar y ganas mucha felicidad y al final estamos aquí para disfrutar. Espero que te haya gustado el vídeo. Te animo, si te apetece, a que nombres en un comentario a una persona a la que aprecies, un amigo, un familiar, a quien quieras para que pueda verlo y así él también sabe si la próxima vez que te vaya a contar algo te lo debe contar o no y tú también a esa persona. Y rápidamente recordarte eso, que en Instagram estos días va a haber directos, mega sorteos, sorpresas que te van a encantar y animarte también a que aproveches el pack de los 66 cursos por 55 euros en vez de 4.207 euros y que además comprando desde mi link voy a donar el 100% de todos los beneficios al proyecto solidario Caribe Usana, que rescatamos niños y niñas a las calles de Nairobi y les damos acceso a educación y comida, o sea que es todo beneficios. Espero que lo disfrutes y te veo en los comentarios. Un fuertísimo abrazo y que tengas un feliz día. ¡Chao!